Seguimos transmitiendo en la ciudad de Villa Merced y la primera nota es para nuestro amigo Junior. Junior, feliz día Junior. Gracias, gracias. Bueno, contame, ¿cómo se inicia la fotografía en vos? Contame. No, ya hace mucho, 15 años ya. 15 años. 15 años haciendo esto, nada, con fotografías sociales y ha pasado más de 1300 sociales encima, ya lo que tiene que ver con bodas, 15 años, eventos, y ahora, bueno, nada, fotografía de productos, todo fotografía de modelos, y ahora transcurriendo lo que tiene que ver con la fotografía política, la fotografía institucional, así que nada. Hoy jefe de prensa, perdón, jefe de fotógrafo en la municipalidad. Sí, coordinador de fotografía de la municipalidad de Villa Merced, gobierno de la provincia de San Luis, aquí en la ciudad también, en la zona, nada, contento, trabajando. Trabajando en tu día, bueno, para vos y para Mauro, tu hermano, un feliz día querido. Gracias, gracias, también queda transcurrido también por el arte de la fotografía. Hemos hecho algo, hemos hecho algo. Bueno, un abrazo grande, Junior. Gracias, gracias. Bueno, estamos con el intendente Maximiliano Frontera y con toda su gente, aquí estamos también con... ¡Uh! Estamos aquí con nuestro paraguas, se hizo para cualquier lado el viento que está haciendo, estamos con Juli, gracias Juli, gracias por acompañarnos. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. No, 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 es que eso es lo que no queremos, pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Juli, querida, gracias, este, bueno, trabajando, bueno, feliz día, bueno, en este día que ustedes no paran ni dejan de trabajar. Llueve, llueve, pero el intendente está en el barro, recorrimos, hicimos el puerta a puerta, los vecinos vinieron, le comentaron cosas al intendente, como tiene que ser, por más que esté frío, esté como esté, nosotros tenemos que estar... Bueno, y en este momento están en el Viva San Luis trabajando, ¿hasta cuándo van a estar? Mira, como el tiempo no nos viene acompañando, pensamos hacerlo toda esta semana, así que, y si no, lo trasladamos a la próxima, porque vamos a estar sí o sí en el Viva San Luis, los vecinos nos piden, el intendente quedando caminando... Perfecto, y en este momento con lluvia, ¿no? En este momento con lluvia, pero los vecinos vienen, salen, nos preguntan, vienen a hacerse la tarjeta para el colectivo, vienen a hacerse la inscripción para la garrafa, hablar con el intendente, dejar sus inquietudes, sus necesidades... Bueno, gracias, Juli, nosotros seguimos, vamos a hablar con... Ah, justo el intendente está hablando por teléfono, este... ¿Dónde, dónde, dónde? Bueno... ¿Cómo están? Bueno, buenos días, muchachos, feliz día, no es un feliz día como quisiéramos, pero estamos trabajando. Bueno, contame un poquito lo que están haciendo acá, te tapo, así no te mojo. Así no me mojo. Actualmente estamos con el tema del boleto gratuito, estamos en la MUNA en tu barrio, nosotros somos de obra sanitaria, estamos a la espera de los vecinos por cualquier situación que tengan, cualquier reclamo, estamos presentes acá de parte de la municipalidad. Ahora veo que los chicos están desarmando un poco por el tema de la lluvia, para que no se quemen las cosas, los tableros, todo. Exacto. Pero vamos a estar acá, a disposición de los vecinos. Bueno, también hemos visto algunas acciones vandálicas que se han hecho aquí en la plaza. Estoy en desconocimiento de puntualmente... Ahí, por ejemplo, han roto los basureros de cemento. Ajá, bueno, eso seguramente da servicios públicos, obras públicas, disculpen, debe estar en conocimiento sobre el tema. Exacto. Y lo van a reparar lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias chicos, que sigan pasando un feliz día, aunque no está tan lindo, ¿no? Feliz primavera. Gracias, gracias. Hola Clavito, ¿todo bien? Bueno, nosotros recontentos, y recontentos en el día de la primavera. Y bueno, vamos a ver si hablamos con el intendente que no para de caminar, no para de andar. Estamos... Bueno, estamos acá. Seguimos... Bueno, ahí le hacen unos colegas, le hacen una nota al intendente, y después venimos nosotros, aunque ahí el mismo parado se nos dobla, pero esto es lo que sucede en este momento. Ahí una vez que terminen, vamos a seguir nosotros. ¿Estás por ahí, Claudito, no es cierto? Bueno, acá están desarmando los chicos un poco. Hola chicos, ¿cómo les va? Ah, bueno, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Feliz día. Feliz día. Bueno, ¿cómo anda, Víctor? ¿Todo bien? Bueno, acá están desarmando por una cuestión climatológica, exacto. Hola Víctor, bueno, contame un poquito cómo están trabajando. Bien, acá estuvimos en la Muli en tu barrio, los chicos estuvieron recién haciendo el boleto de este barrio gratuito. Bueno, realmente es el boleto para gran parte de la sociedad, es gratuito para transportarse. Muy importante, sabemos que hoy día de estudiantes, feliz día a todos, feliz día a su padre a todos. Y bueno, por un tema de seguridad, porque tenemos la bajada de dinero con los tableros, así que bueno, suspendemos por hoy. Recién estuvimos haciendo las instrucciones para el programa hogar, la tarifa de gas natural también subsidiada. Y a la tarde va a estar ese mismo operativo, más la venta de garrafas a precio oficial en el barrio Ciudad Cárdena. Ahí va a estar la garrafa. Sí, lo que estamos viendo va a estar en un espacio verde que está por Clavelinas y la colectora. Pero si el clima está así, vamos a ver si se puede hacer un espacio cerrado, probablemente en la escuela. Perfecto. Si hay cosas, vamos a estar avisando, seguramente hoy en la tarde se hace lo práctico, con la venta de garrafas. Perfecto, gracias Víctor, muy amable. Gracias chicos, gracias. Bueno, ahí sigue hablando el intendente con unos colegas y ya rápidamente vamos a estar nosotros, estamos cubriéndonos con un paraguas porque sigue lloviendo, ¿cómo les va chicos? Sigue lloviendo aquí en esta hermosa plaza de este barrio. Y bueno, lamentablemente se vino la lluvia y nosotros tenemos que cuidarnos y resguardarnos porque bueno, tenemos aparatos electrónicos como el teléfono, el gimbal y bueno, eso lamentablemente no le puede caer agua porque bueno, se estropean, se arruinan y debemos cuidar nuestras herramientas. Así que ya estamos a punto de poder hablar con el intendente Maximiliano Fronteras para que nos comente cómo están trabajando aquí, aquí en el barrio. Una mañana fría, con lluvia y bueno, vamos a ver si podemos hacer un poquito de amparo a los chicos. La semana pasada estuvimos en el barrio San José, también en un caso muy puntual que se había incendiado y bueno, el trabajo en conjunto se ve reflejado y creo que esto es muy importante, unirnos con esfuerzos, con sacrificios, con recursos para ayudar a la gente. Intendente, como siempre, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, doctora Zonig, ahí están los vecinos para que puedan avanzar un poquito. Intendente, muchas gracias. No lo para ni la lluvia, ni el viento, ni el agua, intendente. La verdad que estamos muy contentos, bueno, hoy un 21 de septiembre, feliz día de la primavera, estudiante para todos los jóvenes, lamentablemente no nos acompaña el tiempo con la lluvia, pero tampoco esto nos impide que sigamos recorriendo la ciudad, el barrio, que estemos trabajando permanentemente. Hoy estamos en el barrio Viva San Luis, donde hace tiempo venimos trabajando en la mejora luminaria, hemos reaccionado todos los temas de baches en el sector también. Ahora, un nuevo requerimiento para el recambio de bombas, para poder tener el riego de todo este lugar. Y bueno, y seguir escuchando, hay obras que se van a hacer en este sector, hay un zoom pendiente de hace muchísimos años que no han podido cumplir el sueño de realizarlo, que estamos en proyecto con el gobierno de la provincia, con el gobernador y con el ministro de Obras Públicas, que al otro regrese a Hijo, de llevar adelante esta obra, de cumplir su sueño en este barrio, y también ya empezar a preparar lo que va a ser los festejos del nuevo aniversario que va a tener dentro de poco este barrio. Bueno, Intendente, como decía, no lo para ni la lluvia, parece un super, bueno, usted, pero realmente, justamente, trabajando en este barrio Viva San Luis para poder colaborar y a llevar a la gente, y ojalá, Dios quiera, que se pueda dar este zoom que hace muchísimos años, que solamente cuando pasamos para acá vemos las paredes y nos entristece ver eso, porque se hizo un proyecto y lamentablemente no se terminó, y bueno, ojalá que lo puedan hacer a través del gobierno de la provincia. Sí, ya que estamos resolviendo muchos dolores de la ciudad, que habían quedado pendientes de la ciudad, este zoom, para esta comisión, esta nueva comisión directiva, le sigue Víctor Gardeola también detrás de todo esto, que tanto ha hecho por este barrio Roberto Rodila y todos los demás vecinos, vamos a trabajar, está muy cerca de poder concretar este sueño, como también la posibilidad de la construcción de un centro de días para la tercera edad, con todos los servicios, y bueno, y esto es lo muy importante de todo, ¿no?, seguir trabajando, como lo estamos haciendo, con el ingreso, pavimento, agua, cloaca, iluminación, viviendas, la colectora industrial, el primer truco, el primer truco, el primer truco, el primer truco, la jueves, una obra que vamos a cruzar, la ruta, el ingreso de los dos vehículos, las rotondas, con el minuto de iluminación, el complejo deportivo que se va a hacer frente a lo que es el supermercado y la comisaría, y bueno, y lo demás también del comienzo nuevamente de la obra, de lo que sería el tema de lo último. Bueno, muchas gracias Intendente, no lo dejamos que se siga mojando, muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted Intendente. Bueno, se lo dejo si quiere. Gracias. Bueno, bueno, gracias. Bueno, seguimos informando a través de la fanpage de Femilatina, y nosotros ya nos despedimos, porque ya se está yendo la gente, porque está muy fuerte el viento, como así también el agua. Muchas gracias a todos.